La Universidad de Cádiz ha reforzado su posición en el ranking CWR, World University Rankings, cuyos datos se han hecho públicos este lunes. En 2020, la UCA mejora en dos puestos su posición dentro del sistema universitario español, alcanzando el 37 respecto al 39, en que quedó situada el año pasado entre las más de 80 instituciones universitarias españolas. Del mismo modo, y a nivel mundial, la UCA vuelve a situarse en el entorno de las mil mejores universidades del mundo, en concreto, la 1063. Junto con la Universidad de Sevilla, la UCA es la única universidad andaluza que este año ve mejorada su posición en relación al ranking del año pasado, colocándose entre las cinco universidades andaluzas mejor posicionadas. Este ranking publica las diferentes clasificaciones universitarias que miden la calidad de la educación y la formación de los estudiantes, así como el prestigio de los miembros de la facultad y la calidad de su investigación, sin basarse en encuestas y peticiones de datos de la universidad. CWR usa siete indicadores robustos y objetivos para posicionar las universidades mundiales en su ranking. Calidad de la facultad, empleabilidad del alumnado, calidad de la educación y calidad de la investigación, entre otros.